Durante una recorrida por el Mercado Norte, el diputado provincial Maximiliano Pujaro y la concejala Adriana Chuchi Molina tomaron contacto con vecinos y puesteros. Una forma de tomarle el pulso a un espacio recuperado que tiene vida propia en el corazón de Barrio Constituyentes. Para nosotros siempre es muy importante venir a este lugar. Este lugar seguramente muchos vecinos, vecinas de Barrio Constituyente, pero también de toda la ciudad recordarán que en su momento era un mercado de frescos, después lamentablemente algunas gestiones que claramente no tenían en cuenta ni el comercio, ni la producción, ni el bienestar de los vecinos convirtieron esto en un depósito de motos. Un mercado de frescos pasó a ser un depósito de motos. Hicimos lo que querían los vecinos, que era que esto volviera a ser ese mercado de frescos y fundamentalmente dar trabajo. Acá hay muchos comerciantes y también darle servicios a los vecinos del barrio. Muy feliz de conocer este lugar que muestra lo mejor del emprendedurismo, del comercio, pero también de una planificación pública privada, ¿no? Que un lugar que estaba prácticamente en desuso o con un uso completamente diferente al que había sido gestado inicialmente, que era un mercado, un mercado de frescos, había sido un depósito de motos y ahora ver esto, ¿no? Así que primero destacar y rescatar que las políticas públicas siempre tienen que estar acorde a lo que piensa y que quiere la gente, pero también apostar al comercio y a las personas que realmente quieren salir adelante. Es un momento difícil de la República Argentina, es un momento difícil para el país. Y ver el emprendedurismo, ver a los comerciantes, ver el esfuerzo que le ponen, la verdad que nos hace pensar que siempre tenemos que mirar hacia adelante y mirar políticas de desarrollo productivo. Pensar en toda esta gente que viene acá, que pone su negocio, que labura un montón, es pensar una Argentina diferente y la verdad que le agradezco mucho a Chuchi que me haya traído un lugar tan emblemático para la capital provincial.